Hay un chiste sobre nosotros los porteños que dice ¿Sabes cómo se suicida un porteño? Arrojándose desde su ego Si te parece que hay algo de verdad en eso Quédate a ver este video porque voy a mostrarte 5 vanidades de los bailarines de tango Que escuchamos hasta el hartazgo Seguidme hasta el final A ver, ¿quién más? ¿quién menos? Todos pecamos de vanidosos alguna vez Y yo te digo como vanidosos que a mí nadie me gana No me refiero al orgullo que se siente Por haber alcanzado una meta después de haber dejado el alma y el corazón En eso que querías lograr Sino a andar presumiendo de haber logrado algo Sin haber puesto ningún esfuerzo O como decimos en Buenos Aires Apelando a la carga futbolística Habiéndola hecho de taquito Esto de yo soy el mejor O yo soy mejor que todos Lo escuchamos desde que éramos chicos Y está claro que se puede ser vanidoso a cualquier edad En cualquier momento Y con cualquier cosa Pero cuando ya sos grande Y te des algo más que dos dedos de frente Podrías reconocer que nada se logra por arte de magia Sino por el concurso de una serie de circunstancias Que contribuyeron a que llegaras al objetivo No sé, yo me las sé todas Lo que quiero decirte es que no entiendo por qué Algunos bailarines de tango Se mandan la parte con cosas Que de tan insignificantes Luego de escucharlas No sabes si reír o llorar Todavía recuerdo un grupo de viejos milongueros Criticando por detrás a otro Que hacía una exhibición cuando ellos ni siquiera le llegaban a los tobillos A mí me la vas a contar Lo que sí asombra Quizás porque es lo que menos se ve Es la falta de humildad De entender que el mundo No comienza ni termina en cada uno Sino que cada uno Es el eslabón de una cadena Para que todos vayamos creciendo Por eso en este video Quiero mostrarte 5 variedades Que escuchamos hasta el artajo En el ambiente de tango 5 que suelen repetirse Si no cada 2 por 3 Cada 2 por 4 Pero si querés agregar una variedad más a la lista Que quieras compartirme Déjamela aquí abajo en los comentarios Y de paso formar parte De la comunidad tango milonga Suscribiéndote ya a este canal Y activando la campanita de notificaciones Para enterarte rápidamente De cuando aparecerá el próximo video De técnica cultura O actualidad de tango argentino Mi nombre es Gustavo Benzegui Zabá Y ahora sí, continuemos Como yo bailo, no baila nadie Esta es la variedad más común Que podemos escuchar Y que como te decía antes Si no te hace reír, te hace llorar Porque lo primero que pienso Es que claro, nadie baila como otro Aunque algunos se parecen a otros Cuando bailan o no son auténticos Como te conté en el video No bailes igual que los demás Cuyo enlace te dejo aquí abajo Bajo en la descripción de allí arriba Pero la diferencia Es que aquí él Como yo bailo, no baila nadie Está hecho con soberbia Porque la persona que dice esto Se cree superior o diferente al resto Y para peor Cuando lo ves bailar Pensás que quizás Para fortuna de todos En efecto, como él baila No baila nadie Le ves levantar los pies Moverse desarticulado O desconectado de la pareja Como para mencionar algunos detalles Y le encontrás tantos defectos Como vos te los encontrás En tu propio baile Porque en suma Nadie es el mejor en el tango Decir eso es una grosería Significa como mínimo Desconocer a la persona Con quien se baila Olvidarse que el tango Es una danza de pareja abrazada Que improvisa Y que improvisa Durante tres minutos Es la típica frase Que encaja en lo que se llama El síndrome de Dunning-Kruger Sí, Dunning-Kruger Que trata de un sesgo Por el cual Algunos tienden a creer Que están más capacitados De lo que realmente están Casi diría Que hasta podría encajar Con el video Siete mentiras Que todavía crees verdaderas Que si no lo viste Te dejo el enlace Aquí abajo en la descripción Y allí arriba Así que tenés cuidado Con esta frase Que te impide aprender Y compartir el tango Que es tan infinito Y en todos los sentidos Lo podés ver Mi tango no lo toca a nadie Esta es una frase Que podría interpretarse De dos modos Uno Que la persona está satisfecha Con su modo de bailar Que no quiere Ningún maestro Ni un amigo Ni un compañero de milonga Que le dé un consejo O alguna indicación Y está bien Que ninguno Tiene que meterse A donde nadie lo llama Pero a veces Prestar oído A una recomendación O a un comentario sano Puede ayudar a resolver Un momento O a mejorar Una forma de bailar Como ya sabemos Siempre existen Las tres verdades La tuya La mía Y la que se ve Aunque ya sabemos Que toda verdad Es relativa Pero bueno Sea como fuere Decir mi tango Nadie lo toca Es la variedad Del milonguero Que tomó Unas clases Y se creyó Que tenía Una calidad especial Porque algunas mujeres Le hicieron Algún cumplido Ahora Desde otro punto de vista Quizás lo que quiere decir Esta frase Es que esa persona Nunca puede bailar bien Porque su tango Nadie lo toca Digo Porque el día Que pongan La música de tango Que va acorde Con su estilo de baile Entonces si lo veremos Bailar bien Bueno Fuera de la humorada La expresión De esta humanidad Quiere decir Que la persona Construyó un estilo Que en realidad Es un modo de bailar Con que está satisfecho Y como todo modo de bailar Puede identificarse Ya sea Por ser Agradable o desagradable De ver Pero lo importante Es entender Que aunque la personalidad En el baile Esté asentada Eso no quiere decir Que no se pueda agregar O cambiar algo Que contribuya a mejorarlo Lo que yo enseño No lo enseña nadie Hay frases como estas Que no se pueden creer Que provengan De alguien que se llame A sí mismo Maestro O profesor de tango Porque le revela Una ignorancia Tan enorme Sobre lo que Al menos Más de un millar De maestros Enseñan en la Argentina Sin contar con los maestros Que enseñan Recorriendo el mundo Que hasta Da pena contestar Que arrogancia Tanta necesidad Tienen algunos De sentirse valorados A ese maestro Quiero decirle Que estoy seguro Que lo que enseñas No lo enseña Ningún verdadero maestro Porque la función De la enseñanza Más allá de mostrar La técnica Algunos pasos Y figuras de tango Es inspirar A los alumnos Transmitirle el amor Por esta danza Y hasta por la enseñanza Para que el día de mañana Formen sus grupos Y compartan Todo lo aprendido Ampliándose así Aún más La cantidad De bailarinas de tango Alguna vez Recuerdo De ir a la clase De alguien Que decía Algo por el estilo Como Con lo que te voy a enseñar Te vas a hacer famoso Y cuya enseñanza Se basaba en Hacelo como yo Copiame Hacelo así Y si le decías Disculpe maestro Pero no entiendo Te respondía No lo pienses tanto Como si para aprender El tango La cabeza Estuviera de adorno Y si no lo pensaste Te decía Que tenías que entender A ese maestro Lleno de soberbia Quiero decirle Que después del sueño Y el viento Nada se va más rápido Que la fama De un bailarín O de una bailarina Que lo que importa Es transmitir felicidad Ser lo más claro posible En las explicaciones Y acompañar a los alumnos Ayudándolos A mantener la disciplina Tengamos cuidado Por favor Con estas expresiones El único que sabe Es mi maestro Esta es una frase Que jonde una vanidad Pero desde el lugar Del alumno Porque afirmar Que el único que sabe Es mi maestro Y los demás No saben nada Muestra que esa persona Siente admiración Por quien le enseñó Lo cual No está nada mal Porque es Como una forma De reconocimiento O agradecimiento Y a su vez Muestra un desprecio Por el nuevo maestro Que quiere enseñarle Esto realmente Ocurre En los estudiantes De nivel intermedio Que todavía No se destetaron De su primer maestro El que le abrió La cabeza Como solemos decir Y pone en tela De juicio Todo lo que dice El nuevo maestro Que fue a ver Para continuar Su aprendizaje Decir El único que sabe Es mi maestro Además Supone que el único Que sabe Fue este alumno Porque aprendió De aquel Y aquí es cuando El nuevo maestro Deberá probar Con paciencia Y cuidado Que existe Otra forma De enseñar Otras cosas Que aprender Y otras perspectivas Pero sobre todo Debemos entender Que no hay Único Sino distinto Y si viéramos Esas diferencias Con buena energía Al tomar una clase En vez de tomar Examen Con mala energía A quien dedica Su tiempo A enseñar Seguro Que se ganaría Mucho más Y esto se aplica Tanto a maestros Como a maestras Alumnos Y alumnas Y hablando De ganar Ganate un lugar En la comunidad Tango Milonga Suscribiéndote ya Y activando La campanita De notificaciones Para enterarte Rápidamente De cuando aparecerá El próximo video De técnica Cultura O actualidad De tango argentino Sea como fuere Estos son solo Algunos ejemplos Pero si tuvieras más Déjamelos aquí abajo En los comentarios Lo importante Es pensar Que en el tango Nadie es mejor Nadie es peor Todos aportamos Un grano de arena Desde el lugar Que podemos Alguna vez Kipling Un poeta Escribió un poema Si piensas Y no tienes Vanidad de pensar Seamos un poco Más humildes Que nos ayudará A aprender mucho más Así en el tango Como en la vida Nos vemos en breve Mientras paso a paso Pasa la cultura